Hola, soy Martín. Ustedes ya me conocen en vídeos anteriores. Francisco Millacura y Carlos Lincoman están otra vez con nosotros. Ellos seguirán contándonos más de la historia del pueblo mapuche. Mari Mari. Mari Mari Kenpuche. Los dejo en buenas manos. Peucayal. Profesor Interactivo. Presenta. En el capítulo anterior, usted explicó las razones que provocaron la discriminación de los mapuches por parte de los chilenos y argentinos. De cómo el ejército chileno derrotó a los rebeldes en la guerra a muerte. Del proyecto de colonizar el Hualmapu sin la venia mapuche. Y el interés de los oligarcas chilenos y argentinos por estas tierras. ¿Qué siguió después de esto? Secretaron una serie de leyes expansionistas. En 1852, el estado chileno crea la provincia de Arauco, dentro del Hualmapu. Incluía en aquella época, todos los territorios ubicados al sur del río Bio Bio y al norte de Valdivia. Desde 1853 a 1863, se dictaron nueve decretos sobre el tema y compra-venta de tierras indígenas. Ingresan torpas militares bajo el mando del coronel Cornelio Saavedra. Comandante en jefe del ejército y general de brigada. Participó en la pacificación de la Araucanía y en la guerra del Pacífico. Fue senador de la República por el Partido Nacional. Y se reconstruyen una serie de fuertes para el asentamiento de soldados chilenos. ¿Cómo se financió esta incursión? Con dineros estatales, cuantiosos aportes de las familias más poderosas de Chile. Y del robo de ganado mapuche para alimentar a los soldados. En 1866, el concepto, territorio indígenas, es cambiado por el de territorio de colonización. Ley mediante la cual, el Estado chileno pasaba a ser el único propietario de las tierras indígenas, y asegurar espacio para la inmigración extranjera. Se entregaron títulos de propiedad a extranjeros. Principalmente colonos alemanes en Chile, y a británicos en el lado argentino. Se tendieron líneas de ferrocarriles y de telégrafos a lo largo de todo el mapa. ¿Qué hicieron los mapuches entonces? Algunos quisieron parlamentar sin éxito. Otros reaccionaron violentamente contra los colonos extranjeros, chilenos y argentinos que estaban usurpando sus tierras. Se organizaron principalmente malones, como rechazo a estas acciones. Malón, táctica militar que consistía en un ataque rápido y sorpresivo con el objetivo de matar adversarios, obtener provisiones y prisioneros. En Argentina, los hacendados contrataron mercenarios, para defender su ganado. Mercenario, soldado que lucha o participa en un conflicto bélico, solo por su beneficio económico y personal. Posteriormente, al igual que en Chile, financiaron al gobierno y al ejército para invadir algo al Mapu. Los mapuches de Argentina y los de Chile son los mismos indios, porque la solución al problema requiere la concertación de los gobiernos de ambos países. El rey del trigo, colono y empresario, adquirió tierras mapuches por diversas vías, incluida la expulsión violenta de indígenas. Creó el primer banco dentro del territorio. Así, mientras en Argentina, se realizarían la campaña del desierto y la conquista del desierto. Campaña del desierto, realizada por Juan Manuel de Rosas, 1833 y 1834 contra los pueblos que ocupaban la Patagonia. Al concluir se repartieron tierras entre los expedicionarios. Conquista del desierto, intervención militar, llevada a cabo entre 1878 y 1885, por el gobierno argentino, contra los pueblos originarios de lo Almapú. Cuyo artífice fue el general Julio Argentino Roca. Político, militar, ministro de guerra y estadista argentino, artífice de la conquista del desierto, dos veces presidente de la nación argentina. En Chile se llevará a cabo la pacificación de la Araucanía. Cornelio Saavedra es nombrado intendente de la nueva provincia de Arauco. Se construyen fuertes en la línea del río Mayeco, por el norte, y en la línea del río Tolten, por el sur. ¿Esto dio comienzo definitivo a la guerra? Exactamente comienza un periodo de enfrentamientos militares mapuche contra los ejércitos chileno y argentino. Tanto argentinos como chilenos contaban con armas poderosas contra las básicas armas que poseían los mapuches. A pesar de eso, por el lado argentino, el lonco Feliciano Purrán fue el líder principal de una confederación de naciones indígenas. Entre los años 1860 y 1870 logró reunir en su parlamento a 27 loncos y tener a su manda 1.600 lanceros que incursionaron en terreno de los blancos realizando muchos malones. José Santos Quilapán y su hermano Apuleo, con los pehuenches, enfrentaron el avance de Saavedra entre los años 1862 y 1872. José Santos Quilapán, lonco mapuche que vivió en el siglo XIX, llegó a ser uno de los caciques principales, nido lonco, que lideraron a los mapuches contra el ejército chileno. El coronel Saavedra decía al principio de su incursión. Mucho mosto, mucha música y poca pólvora. El mismo Saavedra escribiría más tarde. Como los salvajes araucanos se hallan lejos del alcance de nuestros soldados, no queda otra acción que la peor y más repugnante en esta clase de guerra. Es decir, quemar sus ranchos, tomarles sus familias, arrebatarles sus ganados y destruir en una palabra todo lo que no se les puede quitar. Seguiremos hablando de la pacificación de la Araucanía en la segunda parte de este capítulo. De ahora en adelante investiga acerca de otras acciones militares o civiles realizadas por chilenos y argentinos contra otras culturas originarias. Este ha sido un aporte de Profesor Interactivo, visítalo y podrás complementar lo aprendido aquí, además podrás encontrar más recursos. Chao, nos vemos. Te invitamos a suscribirte al canal del Profesor Interactivo.